¿Qué tan seguro es que usted iría a votar en las elecciones convocadas para elegir al alcalde y los concejales de su municipio? Algo seguro, muy seguro, 82,2%. Nada seguro, poco seguro, 11,6%. No sabe, no contesta, 6,2%. Entre los candidatos a la alcaldía de su municipio, ¿por quién piensa votar en esas elecciones? ¿Por el candidato de la MUT o por el candidato del PSV? Candidato PSV, 40,3%. Candidato de la MUT, 37,8%. Ninguno, 3,4%. Otro, 1%. No sabe, 12%. No contesta, 5,5%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este supermercado.